Eh, pre, pre, dosis, pre, dosis, salió, llama tú, pre, 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 dj, 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 secuaz, pre, dosis, salió, llama tú. Yo, yo, dj, secuaz, dj, luján, rápidamente te vengo a cantar con mi propio estilo. Me ponen enamorando a los hombres, en su país que veían tan, ven en tu carro y ella lo que pide son de él, y esto es pa' la corte y la plata. Yo te quiero hacer, te quiero dar, como en los tiempos de funerals. Cuando te enterraba en la macana, que esto es un día hasta las 3 de la mañana. Yo te quiero hacer, te quiero dar, como en los tiempos de funerals. Cuando contigo me arrebataba, tú me lo parabas, cuando me bailabas. Yo, 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 Randy, no está loca. Tú me la paras. Dale nena. Come sin pena. Tú pones la bomba, yo la apena. Ponme el ritmo ahí, que me meto por la pena, jovencito ahí, que se baila con su vena. Me van por ahí enamorando a los hombres, un sopa ahí que bellaca. Ven en tu carro y ella lo que pide son de él, esto es pa' la cortita placa. Te quiero hacer, te quiero dar, como en los tiempos del funeral. Cuando te enterraba en la macana, que te elundía hasta las 3 de la mañana. Que te quiero hacer, te quiero dar, como en los tiempos del funeral. Cuando contigo me arrebataba, tú me lo paraba, cuando me bailaba. Pa' dame mami, no te quede, que es el party el funeral. Aquí tú puedes traerte a quien tú quieras invitar. Aquí mujeres solamente lo que pueden entrar. Que ella sepa lo que vino, que aquí se vino a enterrar. Yo, yo, DJ Sequaz, DJ Nuján. Yo, 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 wey. Que ella sepa lo que vino, que aquí se vino a enterrar. Aquí se vino a enterrar, 안terrar, 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 anterrar, aquí se vino a enterrar. La gente viene en el canal. Rápidamente te vengo a cantar con mi propio estilo. Nota. One, two, three, show. La historia que te voy a contar para mí es normal, Puerto Rico es normal. Tengo una vecina que siempre quiere la tricorca, y no la deja respirar. Y se mete al río, se ahoga. Por rescate voy yo, boca a boca, para darte respiración boca a boca. Mi cabeza voy yo, y se me baña la mente, cuando le veo la canoa. Y yo siempre pendiente, pues si saca la canoa. Luyan se le nota la canoa, la canoa, la canoa. Dile secua, se le nota la canoa, la canoa, la canoa. Tu vas pa' la, vas pa' la, vas pa' la, vas pa' la playa con tu canoa. Y vas a toa, y vas a toa, vas pa' el río, tú te llevas la canoa. Y vas a toa, ya comes like, cha pasa, ya comes like song. Y vas a toa, vas a toa, vas pa' la canoa. Po' la, vas a toa, you shit. No you mess, copo grita boja. No te다고 grita boja. Y Uh Toa grita boja, yo como grita boja core. Tengo una vecina que siempre tiene la tricorca y ni la deja respirar. Si se mete al río se ahoga, vuelve que te muello, boca a boca. Al darte respiración boca a boca, de cabeza voy yo. Si se mete al río se ahoga, se le nota la canoa, la canoa, vuelve que te muello y le seco a ser lleno con la canoa, la canoa, la canoa. Tu paz pa la paz pa la paz pa la paz pa la paz pa. Cabeza voy cabeza voy cabeza voy yo. Tu paz pa la paz pa la paz pa la paz pa. Recatemos, recatemos, recatemos. Estos fueron yo, Güell y Randy. Tiri, Tiri, Dj, Secuad. Esto es una pre-Osi. Que lo que viene sobre rossi. Nuestro álbum. The original This is I Follow Oh shit Yo we Randy no esta loca Hey ne 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 Una calentadita Randy Hey mister Mala mia por llegar Salga al salón Es que estaba haciendo algo Eh que carajo hacía Estaba haciendo algo Ah si Es que mal Maldita sea la madre Estaba fumando Ah demasiado No yo vacilando Después la mocha y bajando Ah porque yo estaba fumando Dice 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 Sebró las piernas y le canto Alalalala Le canto y le canto y le canto Alalalala Le canto y le canto y le canto Alalalala Le can, 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 can Alalalala Una, dos, tres Vamos a palo otra vez en like music Chica atrevida pa' que me suelte en la pussy Sabes que te falo Carolina Scruci Sabes que lo que están matando es light music ¿Y cómo dicen que fue? Y ese fue Pa' que me suelte la pussy Me suelte la pussy Busy El amor Pa' que me suelte la pussy Me suelte la pussy Me suelte la pussy Me suelte la Busy 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 Yo, 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 él no perdona ni a la zafata, excuse me. Y ahora vengo yo, palo dice, palo dice, ¿de dónde salió? El underground, ahí sale, vamos arriba a Puerto Rico. Carolina, linda, Carolina, Puerto Rico. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, Puerto Rico. Vamos arriba, vamos arriba, Carolina, linda. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, Puerto Rico. Vamos arriba, vamos arriba, Carolina, linda. Hey, actúa esos culos realengo. Que estés por ahí, revuértese. Tú lo sabes que yo soy un bellaco. Y tienes triple equis, tienes triple equis. Tú lo sabes que yo soy un bellaco. Y tienes triple equis, tienes triple equis. Que vamos pa' la calle, que vamos pa' la calle, ponte la Jordan, ponte la Jordan. Que vamos pa' la calle, que vamos pa' la calle, ponte la Jordan, ponte la Jordan. Ponte la, ponte la, ponte la, ponte la, ponte la. Vamos pa' la calle, ponte la, ponte la, ponte la, ponte la. Y es un Adidas, que no falte. Me voy pa' la calle, así calao, con el tipo bien triñao, a poner la nena loca. Toma, esto es pa' que tú te lo gozas. Mucho filiplón en mi cabeza, que se joda con aquel daqueto. Esto es una pre-dosis. Dice, toma, 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 a poner la nena loca. Toma, 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 toma. A poner la nena loca. Toma, 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 toma. A poner la nena loca. Toma, 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 toma. A poner la nena loca. Esa así. ¡Griptriptripitón del bueno! Sabes de que nos fuimos a fuego. Vamos pa' la calle a sentir el bellaqueo, cuando piquís la cabeza, con dos R en el baúl. Vé la murre, las pantas son sociales de bu-burre curos. Mampampampamo pa' la calle a sentir el bellaqueo, 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 bellaqueo. Pa' sentir el bellaqueo, 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 bellaqueo Vamos pa' la calle a sentir el bellaqueo Bellaqueo, 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 bellaqueo Pa' sentir el bellaqueo, 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 bellaqueo Vamos pa' la calle a sentir el bellaqueo Calamela, melo, mama, no me importa el tres puñetas Con los tutes bien tinteo Cápsulón de marihuana, cuatro gramos En un field y con el aire encendio Hola baby, sin los pasty, con los chocha, baby Tienes homo, mila de dos tíos Yo Beli, Dani, de la que to' estamos en lío Tienes homo, mila de dos tíos Yo Beli, Dani, de la que to' estamos en lío D, D, C, D, DJ, C, Quaz Muevese culo, muevese culo Que este exploto se culo Muevese culo, muevese culo Que este exploto se culo Muevese culo, muevese culo Que este exploto se culo Muevese culo, muevese culo Por ese culo, por ese culo, que te exploto seguro. Ay, que te explotó seguro. A veces lo doy bien, 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 de uno para dentro y pa' bueno y para dentro y pa' bueno y para dentro y pa' bueno bebé. Oye, que se la sepa que la cante. Todo dice, pa' dentro, pa' afuera, pa' dentro. Para dentro y pa' bueno y para dentro y pa' bueno, bebé. Fuera, 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 fuera. Yo, 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 Randy, no está loca. Ok, ya llegó el cabrón, el más cico puta que le vende el dembow. El que es la chica fina le sube la adrenalina y hace que se meen encima Ey, dice lo que yo llego aquí en frío y no es el de canto que es el del flow lucio Seguro, si se pega dale dale duro y se suelta agarrarle el culo J.Q.O.A.C. J.Q.O.A.C. J.Q mama, jajaja J.Q.O.A.M.A. La noche pa' bellaquear La noche pa' bellaquear Toma el trago en un vial La noche pa' bellaquear La noche pa' bellaquear La noche pa' bellaquear Oye, yo, güey, que le da hasta abajo, quiero lo, güey Esos novios hay con obreza pa' acá, joder Dale, chula, enséñale lo que es móvil Y si le pone la suegra se pone loca Que oye, no está loca Ella perrea bien moda fucka Me encanta que sabe hacer tips con la boca Con mi narga de Nicki Minaj Ella me provoca Y me excita que en la esquina conmigo ella se toca Ajala A ti no te importa Y le metes con tu swing Y hacías el butterfly en los party de Shigdin Pede, 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 pede con tu swing Pede, 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 pede con tu swing Sancionuk olor Pede, 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 pede Uruu Swing Pede, 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 pede Vienen un party de acurita Yekio io mama orredo siさ Narirararara Esta noche pa' bellaquear Narirararara Tomar trago de Scovia Narirararara Esta noche pa' bellaquear ¡Dónde me salga, mueve esa nalga! Quiero perrear mi un corillo palga 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 Jowell, ya tu sabes, JQ mamá Papi este es un igual tu chamaco Predosis es lo que hay Oye bien, está claro, Tato Gold Me la llevo pa'l carro y pongo a brincar el baúl Dándole bien duro, duro al Black y al Mafu Pero ten cuidado que se te tiran los de azul Manos arriba, sigan peleando En una mano en Philly, en la otra en trago Yo sé que se te maman la canoa Yo vine a enterrar, mami voy a toa V.A.S.A.Y. Dándole bien duro, pongo a brincar el baúl 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 ¿Qué, qué, qué pasó? Yo no sé, dime tú ¿Qué tú quieres? Me fumar la marihuana ¿Con quién? Me fumar la marihuana Me fumar la marihuana ¿Estás loca? ¿Qué pasó? Prendelo, prendelo Forterito Que la gran tortona Anda se casero Ponla, 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 ponla Y ponla que él ha pa' esto La cola bajo la tira la mía y la huella La cola tiro las mía y la huella La motherfucking leyenda Nahguera, aquí hay la kiri, la kiri, la kiri... DJ este Quaz, el Piso Ahí esa gata me cambia el flow новo y grande Esa es Choucho Me tiene envuelto como el tempo Correa a lo lento y se roba el show El tempo, se roba el show Con la cancha, vueltale, baila, lo es no Solo síguelo moviendo bien a fuego en tu flow Que yo soy el que te agita, el que te excita, you know Quiero ponerte a vacilar Para la nalga pa' atrás Nalga pa' trap, trap, trap Nalga pa' trap, trap, trap Nalga pa' nalga pa' nalga pa' trap Nalga pa' nalga pa' trap, 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 trap Nalga pa' 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 nalga Tremendos melones. Llegó el abusador, que reparte dolor. Pa' que baile la menor y se llene de sudor. Perreo sucia para darte en el fretotito calor. Perreo sucio como el de este jodedor. Mere, cabrón. Live music, nah. Cascarita récord, cabrón. Es cara, siempre caminando por la torna de asparo. Ella se llama Sara, anda con gafas pradona. Y un piquete bien cabrón, hay que dársela. Se dejó del novio y anda a revelar. Mielala, cómo va a mirarla. En verdad que estoy loco por hundírsela. Si tan solo me dejará rozársela. Un bellaco soy, no voy a negártela. Mielala, cómo va a ser bala. Va directo pa'l party, así tala. Esa lista al perreo, así que déjala. El polacán, Joel Irlandi, predosis. Tú sabes que yo no te molesto. Bueno, no me gustan los pretentos. Voy a ponerte otro mensaje de esto. Pa' mil si después puedo ponerte esto. Tú estás chichando. Ya me decidí. Víjate que voy por ti. Agarraremos el dono con Blacklight. Balcón, back al deep. All right. All right. PNM está aquí al dem. No quiero Trambo. Quiere que te rompa. Sé que me gusta a ti mi paleta. No quiero Trambo. Quiere que te rompa. Hola, Ima. Abre la boca. Pa' no quiero Trambo. No quiero Trambo. Quiere que te rompa. Quiere que te rompa. Quiere que te rompa. Quiere que te r- Added a que te— All righty! Óyeme girl, quiero pasar la noche encima de ti y darte por ahí, darte por ahí, por ahí y darte por ahí, darte por ahí, por ahí Óyeme girl, quiero pasar la noche encima de ti y darte por ahí Darte por ahí, por ahí, darte por ahí, darte por ahí, por ahí Predosis No, 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 el put, 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 puteame Defensa tu sacramentos, dime, bloqueame, borrame y acosame Si fumas, cerró, lame, la cabeza así, cálame Pero dime que tú quieres, mami, quieres más, déjame Michael y Manuel, Joe, Willy, Randy Tú no eres puta, te gusta el bicho 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 Me dijeron que la gorda te secuestro Me dijeron que la gorda te secuestro Me dijeron que la gorda te secuestro Putuzca, sacude, sacude el culo, sacude el culo Fusca, sacude el culo, 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 sacude el culo... Frankie voy en la casota, con los más sueltos Yo Willy Randy, ya tú sabes, predosis es lo que hay Live Music, DJ Sequaz Oye mira nena, púyala, púyala Oye mira nena, púyala, púyala Oye mira nena, púyala, púyala Oye Lisa, Live Music Lisa tanto tiempo, vamos a perrearla Fácil de olvidarte, difícil olvidarte un nalga Hasta el baby, con un piquete bien montao Pide order ground, y yo que estoy bien probao Beba pichea, que yo no te voy a batear un fao Oye mandao, a perrierte en posición del wao wao Yo Willy Randy, ya tú sabes Y El while, oh yeah, se soldaron los caballos en ese culo yo no fallo, porque esta bien grande yo tengo punterias su novio , se la chicha bien porquería bien porquería Su novio se la chicha bien porquería Quiero enseñarte como se hace Vente conmigo pa' bailarlo suave Quiero enseñarte como se hace Vente conmigo, pa' bailarlo suave. Ba 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 la bella con Tony, con quién? Con Tony Tum Tum. Ella movió su boom boom. Allá en la disco, ella bailó mi zum zum. Yo le tiene el fum fum, de Puerto Rico a Cancún. Tony Tum Tum, DJ C4. Yo le tiene el fum fum, de Puerto Rico a Cancún. Yo le tiene el fum fum, de Puerto Rico a Cancún. Yo le tiene el fum fum. Pa' le tiene el pum pum, pa' le tiene el pum pum, de Puerto Rico a Cancún, pa' le tiene el pum pum, 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 de Puerto Rico a Cancún. Predosis, underground del 2013, pa' que vacile. Un poco de dragón dembow, trago el blá como un blón, a nalgar de JLo y empieza el kitibón y con to' ese montón y mis ojos como acerola, poco a poco te meto hasta las... Un poco de dragón dembow, trago el blá como un blón, a nalgar de JLo y empieza el kitibón y con to' ese montón y mis ojos como acerola, poco a poco te meto hasta las... Un poco de dragón dembow, un poco de dragón dembow, mis ojos como acerola. Un poco de drac, 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 dr Llana Подik Aprieta cuando meta, por eso es que se lo mojo Cuando meta, peta, 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 peta peta, peta, peta peta, 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 peta peta, peta peta No te quieras que se vuelva loca, convierte en lobas, perreo también Ella baja duro, ven duro pa'l suelo, ella mete miedo, peleando en la planeta celoso. Un perreo sólido, un perreo sólido, un perreo sólido, un perreo sólido, un perreo sólido. Un perreo sólido, que al estilo prehistórico, un histórico, mucha pauta en las de mis periódicos. Como lo más suelto, lo más sonido, perreando fúrselo anabólico. Si no viene el castigo, le acojo y le amotilo, me pego la acaricio, maneja hasta el piso. Métale Faster, Métale Faster, Métale Faster, Métale Faster, Métale Faster, Métale Faster. Ella, 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 ella tiene un toto doble filo, por eso la castigo y la pongo a hacer ruido. Grita toda la noche que le dé machino, a ella le importa el mío, no le importa un pepino. Por eso la castigo y la pongo a hacer ruido. Por eso la castigo y la pongo así, la pongo así, la pongo así, la pongo así, la pongo a hacer ruido. Un pelá, ella, 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 ella ella quiere un pedeo solido. Un pelá un polá. 거�łu mojísimo y la pongo así, la pongo así la pongo así, el alba de tu ligas. Mar partes que ella zooligero, más chile o 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 menos de whooping tu radiación, se viene la mathematically. Casi te da una ogni on this, puede realidad correcta. Templo de tierra cuando baila así el burichei Esa nalga hace burichei Esa nalga hace burichei 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 Mis vengo a la avenida Métale bien cavrón Dale cheta Dale socio Prendete un blu Vamos a matar la liga Vamos pa la calle Uy Ya tu sabes Mira como eres que se desmayen Cuando ellas te vean andando Con lo mas suelto Nos fuimos a fuego Mira estamos bien revueltos Prendete el blue Mira estate una cachaa Mira ya las mujeres Dale Pásalo pa atras Pas falando para atras ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.